Dejaste una sola pista, tus labios en mi camisa Indaga la policía, de amor y otras fantasías Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine Igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura Qué triste que a la locura, a veces la encuentro en cura Ay amor, se acabó Quiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres Y el corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delío A una persona herida siempre le queda la cicatriz Lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor, se acabó Quiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres en mi corazón Amar a dos le rompe a tres en mi corazón No sé quién tiene la culpa No es que nos dio aquella idea Amar a dos no resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Bien desde que alguien nos vea Fue el que seguir otra ruta Antes que suba la marea San Luis Si no hay Nacho, baby Románticos Pero la metemos de brutal ¿Qué tal? Representando la bandera Un tricolor con tus estrellas Venezuela Ya iré amor Se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a dos le rompe a tres El corazón Se acabó